...de menos una actividad de esta índole acá a Niyabel. Preguntas. Tenemos a la experta acá. Por favor, es el momento. Si quieren, levantan su mano. Pueden hacer alguna pregunta. Tenemos... ...alguna intervención. Hola. Tú manifiestas que hay un ancestro o alguna conexión entre los Dieguita y este pueblo, ¿cierto?, del oriente boliviano. ¿Cierto? Pero tradicionalmente, o lo más común es entender a otro pueblo, que no es nombrado en ninguna parte, los moyes. ¿En qué momento ellos están? O tu idea, o tu teoría, es que ellos no están acá. Me parece... Bueno, mi duda. Sí, no, ningún problema. Los moyes compartieron el mismo territorio que los Dieguita, pero son anteriores. El pueblo moye aparece más o menos dentro de lo que es el norte chico, alrededor del cero al cien después de Cristo, pero tiene una tradición completamente distinta en su cerámica, en su forma cerámica, en sus patrones de asentamiento. Entonces, lo que se produce es que, bueno, dicen que el moye desaparece un poco antes de la llegada de los Dieguita. Los Dieguitas arriban acá a esta zona. El primer, digamos, antecedente es la cultura ánima, porque aparece la policromía, ¿no es cierto?, las vasijas, las polícromas, geométricas, también complejas. Entonces, son muy importantes los moyes, y los moyes de hecho empiezan como a expanderse en otras culturas que incluso son un poco el sustrato sobre lo cual nacen después los mapuches. Porque los moyes están vinculados con la cultura pitrena, están vinculados con todo lo que se llama un horizonte moyoide que va avanzando, digamos, hacia el sur. Y que también coexigen un poco con los Dieguita, porque una cosa que no les he explicado, que nosotros a través de nuestras investigaciones discutimos que acá donde estamos en el Choapa es una zona de frontera, ¿no es cierto?, donde ya se acaba el territorio de Dieguita. Entonces, la mayor concentración de sitio está en el río Iapel y en el río Chalinga. Pero ellos están coexistiendo con una tradición que también tiene algún vínculo con los moyes, pero ya con fechas mucho más tardías. ¿No es cierto?, que es una cerámica monocroma, diferente. Eso es, o sea, no vienen uno del otro, sino que los Dieguitas llegan. Yo. Buenas tardes. Bueno, pues, quisiera hacer un par de preguntas. Una, ¿cuándo te interesaste en la arqueología? ¿Por qué? Y si es muy sacrificado, que me da la impresión. Esa impresión me da. ¿Cuál es la segunda, perdón? ¿Cuándo te interesaste en la arqueología? Sí, es la segunda. ¿A cómo a qué edad? ¿Por qué? Y si requiere muchos sacrificios, que de partida andar haciendo hoyos, llegar a lugares inaccesibles, etc. Claro. Y cuando lo encuentres, ya en el fondo, el esfuerzo, el cansancio, la falta de cualquier cosa, se suple, porque tú estás buscando y aprendiendo. Entonces, eso te da muchas satisfacciones. Sí. Gracias. De nada. Lo pagué.